XSB Radio Ranchito, 1460 kHz, 10.000 watts de potencia, efectivos diurnos, 1000 watts nocturnos, estudios y oficinas en Avenida, Francisco Euselio Quino y Calle Quinta, planta transmisora en la colonia Ganadera, emisora integrante de la gran cadena OIR, organización impulsora de radio, Radio Ranchito, trabajando para usted 24 horas. XSB Radio Ranchito, 1460 kHz, 1570 kHz, 1460 pp.